que se traiste peníes te encontré es bastante alto es bastante lindo y el parque que está alrededor no es tan bonito yo no sé qué va a estar más lindo bueno, del otro lado creo que se alcanza a ver al fondo hay un edificio y ahí uno puede subirse a tomar una foto y se completa la torre del otro lado pero está llena gente así que para allá llegan los turistas para allá donde estoy yo no como ven estoy casi solo con la dama francesa y 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